Bandido Chaval, si la pasión ya te va a tirar Será un sufrir, querrás morir en tu obsesión Tú no puedes pretender que te escuche esta mujer Y no quieras insistir que se va a burlar de ti Anda chiquillo, tiran cigarrillos, márchate a tu casa Y deja el aire en bandido, que eres aún muy candido Anda chiquillo, que no es tan sentido el asunto de amores Pero no es cosa trágica y no mereces lágrimas Si se entera tu papá, esto acabará muy mal Tu momento llegará, cuando tengas más edad No sigas más tus garanteos callejeros No sufras más, porque te arruinas la salud Será mejor que vayas con tus compañeros Para reír y disfrutar la juventud Te hace falta distracción Dar patadas al balón Estudiarte la lección Estudiarte la lección Y dormir como un lirón Anda chiquillo, tiran cigarrillos, márchate a tu casa Y deja el aire en bandido, que eres aún muy candido Anda chiquillo Anda chiquillo, que no es tan sencillo El asunto de amores Pero no es cosa trágica Y no mereces lágrimas Vete a casa con mamá Dile toda la verdad Ella un beso te dará Porque te comprenderá Y no estés más plantado allá Por esa esquina Sonríe ya Y olvidar pronto Todo sufrir